¡Preparen los güeros, caballeros! 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, mi guaguaco, mi guaguaco, es para ti. Guaguaco para los pollitos para que puedan vacilar, para que puedan vacilar, a mi me dijo un pollito que le tocaron guaguaco, guaguaco para los pollitos para que puedan vacilar. Que vengan todos los pollos del mundo, que los voy a poner a tu pan ya, guaguaco para los pollitos para que puedan vacilar, a mi me dijo un pollito que le infiltran, guaguaco para los pollitos para que puedan vacilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!